¿Cuáles son los casos que se han podido dar egreso cumpliendo el mandato que nos hizo el presidente Sebastián Piñera? De ir reduciendo esa lista de gente que ha esperado por largo, largo tiempo. Esto de cumplir y sobrepasar esta meta nos hace crear y disponer de una nueva meta, también ambiciosa, que es llegar a marzo del 2019 con cero personas en lista de espera que han estado hasta el 31 de diciembre del 2016. Lo que es sin duda un gran paso y se debe principalmente al trabajo, a la gestión realizada tanto por el servicio de salud como por los directores y los funcionarios de los hospitales. Yo ya había perdido la esperanza y cuando me llamaron, me hicieron todos los exámenes, todos de nuevo y que en dos meses me llamaran para operarme, dije yo, es que no creía. Nosotros teníamos el mandato de sacar a los pacientes más antiguos y fue así como nos enfocamos en que cada uno de los hospitales desde Iapel, Ovalle, Coquimbo y La Serena puedan clasificar sus pacientes y de esa manera empezar a resolver. Y lo otro importante que hay que destacar es que este gobierno colocó recursos para poder hacer esta estrategia porque esto implica que además de mejorar la cantidad de pacientes que se atienden de 8 a 5, los hospitales tuvieron los recursos financieros necesarios para operar después de las 5 de la tarde, sábados, domingos y festivos. Y con un compromiso muy grande y sobre todo dejar de tratar la lista de esperas con números y ponerle personas. Aquí había gente que estaba esperando 10 años y ya tenemos una lista de esperas limpia hasta el 2015 que esperamos tenerla resuelta ahora en el mes de octubre y de ahí seguir avanzando lo que plantea su intendente y el director de servicio de limpiar la 2016 a marzo del próximo año. Creemos que lo vamos a lograr, tenemos los factores productivos y sobre todo un equipo muy comprometido con eso. Gracias.